Las informaciones. Por sólo 2.500 pesos la comunidad podrá disfrutar de los diferentes menús que va a ofrecer este sábado 6 de noviembre el Sindicato Esfuerzo y Trabajo que agrupa a los comerciantes del Mercado del Mar que lamentablemente hace sólo unos días sufrieron un voraz incendio. Entusiasmados están los integrantes del Sindicato Esfuerzo y Trabajo del Mercado del Mar, ubicado en el Paseo Villamar de San Antonio, limpiando y ordenando todos los preparativos para las jornadas solidarias que inician al mediodía este sábado 6 de noviembre. Se recomienda a los comensales llevar su propio plato o fuente para prevenir cualquier tipo de manipulación, utensilios y mantener la limpieza en el sector de ventas. La presidenta del Sindicato, Mónica Astete, comentó el detalle del variado menú de la venta. Necesitamos que la gente traiga su plato para que no contaminemos, acuérdense que estamos en COVID y nos tenemos que contaminar con estos desechos de plástico. Así que, por favor, traigan su platito, su pandejita y aquí nos vamos a estar esperando. Tenemos pescado frito, tenemos sándwiches de pescado, tenemos paila marina, así que vengan nomás, chiquillos, a consumir nuestros productos porque nos hemos preparado para esta ocasión. La presidenta del Sindicato comentó que desde el día después del incendio que afectó al Mercado del Mar, el pasado 30 de octubre comenzaron a recibir apoyo de la comunidad e incluso desde los comerciantes de Lo Valledor de la región metropolitana. Esto sumado a las gestiones que han realizado autoridades locales y ejecutivos de la empresa portuaria de San Antonio. Nosotros pensábamos que se ha demorado mucho más, pero las empresas están apurando en todo esto y quieren que esto se termine pronto para que la gente no esté en la calle trabajando. Y nosotros también. Sí, hay mucha voluntad de todas las partes, así que estamos muy contentos de la alcaldesa, le agradecemos a la alcaldesa, al señor de EPSA, al puerto en general, porque la verdad las cosas que se han portado súper bien han estado aquí encima de nosotros, que a nosotros no nos falte nada. Las mentes positivas defienden la teoría que de las crisis surgen oportunidades, así también lo piensan las socias de este sindicato, una virtud que admira a Daniel Ibarra, dirigente del sindicato y por ello confía que saldrán adelante en sus actividades comerciales. Son las primeras que están aquí en la marcha, es como ellas los sentían a hacer cosas buenas. Así como dice Mónica, he mandado todas las semanas haciendo gestiones y gracias a Dios han salido todas las cosas bien, todo para bien. Ya empiezan a trabajar aquí en diciembre y en la época estival vamos a estar trabajando aquí afuera, así que ahí los vamos a tener que arreglar de una manera u otra. Un llamado también a mantener los espacios, porque hay muchos conversantes ambulantes también, que quizás van ahí, lo tienen arreglado ya. Eso ya lo conversamos con hoy día en reunión, con la alcaldesa, con todos los dirigentes, puertos, qué sé yo, ya estamos todos conversados. Mónica Astete, presidenta del sindicato, comentó que desde la empresa portuaria de San Antonio, fueron informados de la puesta en marcha del plan de reconstrucción de los locales afectados por el incendio. Durante las próximas semanas se realizará la convocatoria de licitación para la obra y para el mes de abril del año 2022, se espera contar con la remodelación de un porcentaje considerable de las obras del tradicional mercado de pescados y mariscos. Hoy día tuvimos muy buenas noticias porque estuvimos en una reunión con la dirección de obras portuarias, con EPSA, Puchica, estaban todas las partes involucradas y nosotros queríamos estar ahí también para que nos dijeran ahí, en la mesita MIM, cuándo empezaban y cuándo se terminaban. Por lo visto, se licita de aquí a 15 de noviembre y estarían las obras empezando en diciembre. Obviamente, esto no es de corto plazo, estaría en abril, en abril, terminando el arreglo de este tema. Recuerde que si desea colaborar con los comerciantes del Mercado del Mar, este sábado 6 de noviembre, a sólo 2.500 pesos puede disfrutar de un plato de pescado frito, cocimiento, paila marina o sándwich de pescado en el tradicional sector de ventas de productos marinos del Paseo Bellamar. Bueno, y esto también es muy importante porque por segundo año consecutivo se decidió suspender la peregrinación...